Siguen incrementando en forma acelerada los casos de dengue en Colima en lo que va del año. De acuerdo a información de la Secretaría de Salud Federal, en la Semana Epidemiológica número 15, la entidad acumulaba 615 casos, pero en el último reporte de la semana 16, el número aumentó a 656, es decir, 41 casos más. Además, el informe revela que existen 2,927 casos probables. Cabe destacar que en cuanto a los casos probables, en la misma semana 16 de 2023, apenas se tenía un registro de 423 casos. La Secretaría de Salud informó que los estados que presentan la incidencia más alta de casos confirmados por cada 100,000 habitantes son Tabasco con 89.82, Guerrero 79.06 y Colima con 78.83. Manuel Pozos, Meganoticias.